¡Suscríbete al canal! Hay 12 grados 7 décimas y la humedad relativa al ambiente llega al 79%. Pronóstico para hoy en la capital, cielo despejado, máxima probable para esta jornada, 27 grados. Como decíamos, esto es hora 7 de las noticias de la red. Bueno, y les quiero contar que la ministra de Obras Públicas, junto al gerente de Autopista Costarera Norte, dieron a conocer una inédita condena contra dos sujetos por un caso de apedreamiento ocurrido justamente en esa principal ruta concesionada, acá en la región metropolitana. Se prepara para atacar, se acomoda sin mayor dificultad y espera. De un momento a otro lanza piedras contundentes contra los automóviles que circulan a máxima velocidad sin pensar en el riesgo que involucra su acción. Un ataque que quedó al descubierto durante este martes, pero que tuvo su génesis en abril del año 2011 y que se hace conocido ahora luego que sus protagonistas fueran condenados por la justicia. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas, además hemos puesto urgencia a un proyecto de ley que se tramita actualmente en el Congreso y que tiene por objeto que todos los pasos a sobrenivel, todo este tipo de obras tengan barreras, estén protegidas de manera tal de evitar, desde el punto de vista físico, que este tipo de situaciones ocurran nuevamente. El caso ocurrió el 27 de abril del 2011, luego que Alfredo Arevalo y Raúl Valencia arrojaran piedras contra los autos, aunque el ataque no dejó víctimas que denunciaran la situación si fueron detenidos en el lugar por carabineros y puestos a disposición de la justicia. Tras un largo proceso judicial, ambos imputados fueron sentenciados apenas de tan solo 61 días de presidio. El problema que tienen es que la justicia cuando no hay daños, la primera medida que toman muchas veces es la de absolver porque no hubo daño a esa persona. Nosotros igual intentamos entrar con recursos de garantía de forma tal que igual los condenen, porque el hecho de que no hayan cometido daño no significa que esas personas sean un peligro para la sociedad. Pero el caso que sucedió en la comuna de Recoleta no es el único. Durante el 2011 ocurrieron 229 casos similares y en su gran mayoría fueron archivados sin que se encontrara a los culpables. Uno de estos casos fue el de Emilio Morales, hombre que fue atacado de la misma forma en febrero de este año, provocando serios daños en su automóvil. El vehículo sufrió, digamos, se reventó el neumático, se rompió la llanta, se abolló la llanta en realidad, y el amortiguador y todo lo que conlleva, digamos, a la rueda de este vehículo. Bueno, luego de esta experiencia, ¿cómo anda ahora? ¿Anda más precavido? Sí, no, de todas maneras uno va en la carretera un poco, digamos, como espirituado un poco, porque ya tuve una mala experiencia y pudo haber sido grave, porque en realidad yo venía despacio, pero pudo haber sido peor. Casos que se repiten con cierta frecuencia, ataques cobardes de delincuentes contra los conductores, un acto de maldad que este martes salió nuevamente a la superficie debido a esta medida judicial, una que marca un precedente que debiera seguir repitiéndose. A fines de marzo del año 1985, durante la dictadura militar, ocurrió el secuestro de tres profesionales comunistas. Quienes estuvieron a cargo de ese secuestro fueron funcionarios de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, la DICOMCAR. Posteriormente a este caso, fue destituido, fue sacado de su cargo, el entonces General Director de Carabineros e integrante de la Junta de Gobierno, el General César Mendoza Durán. Días después de este secuestro, estos tres profesionales comunistas aparecieron degollados en la comuna de Quilicura, en el camino que une esa comuna justamente con el Aeropuerto Internacional de Santiago. Este caso fue conocido como el caso de gollados. El viernes 29 de marzo de 1985, el profesor Manuel Guerrero y el sociólogo José Manuel Parada fueron secuestrados en la puerta del Colegio Latinoamericano de Integración en la comuna de Providencia. Tres desconocidos los encañonaron y obligaron a subir a un vehículo, no sin antes disparar a un profesor que intentó detener al secuestro. Un día antes, Santiago Natino, otro militante comunista, también había sido secuestrado por un desconocido a plena luz del día en la calle Apoquindo. La mañana del sábado 30 de junio, en una zona de Quilicura, cercana al aeropuerto de Santiago, fueron encontrados los cuerpos de los tres secuestrados. Estaban degollados y uno de ellos tenía una herida de corvo en el abdomen. El primero de abril se realizó un masivo funeral, en el que se despidió a Guerrero y Parada. Ese mismo día, la Corte de Apelaciones de Santiago designó un ministro en visita, quien a poco de iniciar las investigaciones, determinó que Carabineros de Chile se encontraba detrás del crimen. El entonces general director de la Policía Uniformada y miembro de la Junta Militar, César Mendoza, insistió en que Carabineros no tenía responsabilidad alguna en los hechos, culpando a los propios comunistas de cometer el asesinato, según él, con la intención de castigar a los dirigentes por los fracasos en sus objetivos terroristas. Las investigaciones seguidas por el ministro en visita, juez José Casanovas Robles, determinaron la completa responsabilidad de Carabineros en el crimen, condenando al Coronel de Carabineros, Guillermo González Betancourt, y al Sargento José Fuentes Castro, a cadena perpetua. Veinte años después, el 2 de septiembre de 2012, los condenados recibieron el beneficio de la salida dominical. Bueno, el ministro a cargo de la investigación era el ministro José Casanovas Robles, quien justamente llegó a establecer la responsabilidad de los funcionarios de Carabineros, y específicamente, como yo decía, de integrantes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, la TICOMCAR. Recordemos que hay 12 condenados por este crimen, del denominado caso degollados, tal vez de los crímenes más horribles de la dictadura militar, un coronel en retiro y también, por supuesto, un suboficial, ambos de la policía uniformada. Ayer, en una veinte, junto a Beatriz Sánchez, tuvimos la posibilidad de conversar con Javiera Parada, la hija, justamente, de José Manuel Parada, uno de los profesionales comunistas degollados, en el año 1985, y esto nos contó. No obstante esto, en este país, los responsables últimos de lo que fue una política de exterminio en contra de un sector de la población, todavía no han sido juzgados, no han sido juzgados por la historia. Hay gente que ostenta cargos de responsabilidad, hay diputados que fueron parte de la máquina de represión y de terrorismo de Estado en este país, que hoy día están ejerciendo cargos públicos. Por lo tanto, claro, se ha hecho justicia penal, pero este país todavía debe encontrar a muchos desaparecidos. Mi madre no fue reconocida como legítima pareja de mi padre, por lo tanto, tuvo que pelear por la custodia nuestra meses después de que mi padre había sido asesinado. Pero realmente yo creo que aquí la reparación, más allá de que sepa una indemnización a las familias o no, es una reparación en que este país asuma verdades históricas, en la cual esta semana nos hemos dado cuenta que no estamos todavía de acuerdo. Como tú bien dices, en este país durante 17 años hubo la utilización de todos los recursos del Estado para reprimir a un sector de la población. Y eso, en este país, si bien han habido informes que ha realizado el Estado de Chile y que se supone que deberían haber acuerdos de que se cometieron crímenes que nunca más, bajo ninguna circunstancia, se deberían cometer, hay sectores políticos que intentan decir que en este país hubo una guerra civil y que finalmente hubieron algunos excesos, pero fueron cosas de cabezas calientes. No es así, en este país hubo una política para exterminar y amedrentar la población y para eso se usaron nuestros impuestos. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo creo que urge que este país avance en una ley que prohíba a las personas involucradas en crímenes de derechos humanos y de lesa humanidad ejercer cargos públicos. En muchos países que han vivido situaciones como la nuestra, esas personas están imposibilitadas de acceder al Congreso, de ser alcalde, etc. En este país tuvimos un alcalde que fue parte de la DINA, uno de los peores organismos de represión durante muchos años. Tenemos al señor Cardemil en el Congreso que entregó información sobre gente de la vicaría, entre otros muchos, justo en el año en que mi padre es asesinado. Por lo tanto, yo creo que como sociedad tenemos una deuda pendiente para no permitir que la gente que participó en estos crímenes pueda participar del ejercicio público. Bueno, y en el día de ayer apareció el principal accionista de blanco y negro, me refiero a Leonidas Vial, quien se reunió con el Intendente de la Región Metropolitana, Juan Antonio Peribonio, a propósito de la suspensión el fin de semana pasado en el Estadio Bicentenario de la Florida del partido entre el cuadro popular, que perdió finalmente por 3 a 1 frente al cuadro local, luego que el árbitro del encuentro suspendiera lo que restaba del partido porque cayó a uno de los jueces asistentes una bomba de ruido. Habló bastante Leonidas Vial y además reconoció la crisis en la que está asumida el cuadro popular. Esto es parte de la síntesis deportiva aquí en Hora 7. Apareció Leonidas Vial, el accionista mayoritario de blanco y negro, quien se reunió con el Intendente Metropolitano, Juan Antonio Peribonio, debido a los incidentes que se vivieron en el partido con Audax Italiano. Vial se refirió a distintos temas que afectan al club. Respecto a su gestión, afirmó que siempre esa puede estar mejor y que están intentando levantar un equipo que ya venía mal. Descartó dejar su cargo y comprende la molestia de los hinchas. También aseguró que él no manda en blanco y negro, sino que hay un gobierno corporativo donde se discuten los problemas. Con esto esperan revertir la crisis deportiva que hoy vive Colo Colo y empezar a ganar partidos. Deportes Iquique es el primer equipo chileno eliminado de la Copa Libertadores, tras caer como local por tres goles a uno frente a Vélez, por la quinta fecha del Grupo 4. Con este resultado, la escuadra argentina ya clasificó para la siguiente fase. Los de Vélez aprovecharon las falencias defensivas para llevarse la victoria desde la tierra de campeones. En los cuartos de final de la Champions League, el Barcelona de Alexis Sánchez pudo rescatar un empate a dos goles frente al Paris Saint-Germain. Messi salió lesionado y se perderá el partido de vuelta. Mientras que en la otra llave, Bayern Múnich derrotó por dos goles a cero a la Juventus de Arturo Vidal. Este miércoles se juegan dos encuentros más donde se enfrentan el Real Madrid contra el Galatasaray y el Málaga de Pellegrini frente al Borussia Dortmund a las 15 horas con 45 minutos. Comenzamos con la lectura de los titulares de los diarios. Comenzamos con el decano, con el mercurio. Agricultores bloquean por 15 horas la ruta 5 Sur y generan graves trastornos. Exigen salvaguardias ante ingreso de maíz argentino a menor precio. Esto ya había comenzado hace algunos días y esto, ojo, se viene repitiendo en el último tiempo. Banco Central sube hasta 5,5% su proyección base de crecimiento en 2013 y además reduce el cálculo de inflación a 2,8%. Esto fue en el informe de política monetaria. Y esa imagen, esa fotografía más bien, es realmente impactante. ¿Por qué? Porque son las torrenciales lluvias que cayeron sobre Buenos Aires. Al menos 8 muertos dejó el paso de un violento temporal que afectó ayer a la capital, a la Argentina y que marcó el récord histórico de lluvias para el mes de abril. 155 milímetros en 7 horas. Son los titulares principales que aparecen hoy en el diario El Mercurio. Vamos al diario La Tercera. El censo muestra envejecimiento y cambios culturales en Chile. Datos revelan que mayores de 60 años pasaron de 11,4 a 14, perdón, de 11% a 14% de la población en 10 años. Y en edad promedio de chilenos subió de 31 a 34. Oposición refuerza ofensiva para destituir al ministro Harold Beyer. Recordemos que en el día de ayer la comisión acusadora finalmente por tres votos contador rechazó la acusación pero de todas maneras se vota en la sala el día jueves. Y ahí está la fotografía de los Rolling Stones que alista gira mundial y negocia concierto en Chile. Otra vez los Rolling Stones estarían viendo la posibilidad de pisar suelo nacional. En un año, por cierto, de muchísimos conciertos acá en nuestro país. Vamos a los diarios regionales. La estrella de Iquique, hospicio, la ciudad que más creció en Chile. Reveladoras cifras del censo 2012. Realmente bajan 17.041 personas a trabajar en Iquique. Y la fotografía, lamentablemente, Club Deportes Iquique eliminado de la Copa Libertadores. Perdió 3 a 1 frente a Vélez Sartil en el Tierra de Campeones. Choque múltiple provoca descomunal taco en la ruta A16. Es lo que trae en su portada en el día de hoy el diario La Estrella de Iquique. Y continuamos revisando la prensa regional. La crónica de Chillán. Ñubla aumentó 25.868 habitantes en los últimos 10 años. El censo 2012 reveló que la provincia posee la mayor población por sobre 60 años. Parque Automotor de Chillán llega a los 35.032 vehículos. Este 2013, Municipalidad emitió 3.255 permisos de circulación. Ministro Mañalich aseguró 2.650 millones de pesos en un nuevo CESFAM en Coihueco. Es lo que trae en su portada La Crónica de Chillán. Bueno, hemos revisado la prensa nacional, también la prensa regional. Y ahora vamos a dar una vuelta y un vistazo con lo que está ocurriendo en materia internacional. Y todos los detalles lo trae la periodista Valeria Gómez. Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Felipe. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes también. Y vamos a revisar el día de hoy lo que está pasando en la región latinoamericana. Y vamos a partir contándoles algo sobre Venezuela. Ya lo decíamos ayer, partió formalmente la campaña presidencial para elegir al próximo mandatario para el periodo 2013-2019. Y en ese contexto, el autoproclamado hijo del fallecido mandatario Hugo Chávez declaró lo siguiente. El candidato oficialista venezolano Nicolás Maduro, como ya les decía, dijo en la casa natal del recientemente fallecido presidente Hugo Chávez que sintió que este se le apareció en forma de pájaro chiquitico, como dicen ellos, y que además lo habría bendecido al arrancar ayer precisamente esta campaña. ¿Cómo habría sucedido esto? Él al parecer estaba en absoluta soledad, en una capilla católica, y al encontrarse totalmente solo, apareció esta ave pequeña, como dijo él, con la que se comunicó a través de silbidos. Bastante pintoresca, por supuesto, su declaración, pero se entiende en el contexto de que él es el que debe seguir, digamos, con el trabajo realizado por Hugo Chávez hasta que finalmente el cáncer se lo llevó el pasado 5 de marzo. Recordemos que las elecciones son el próximo 14 de abril y que la campaña termina el día 11. Ahora vamos a trasladarnos hasta Argentina porque ya lo comentábamos en los diarios, la lluvia que cayó el día de ayer en un solo día en 7 horas corresponde a lo que debió caer durante todo el mes de abril. Por supuesto, la situación fue bastante caótica y generó el fallecimiento de 8 personas, además de inundar varias comunas, varias ciudades de Argentina, por mencionar algunas, Palermo, Belgrano, Núñez y Villa Urquiza, donde el agua, además de ingresar a las viviendas, también lo hizo en automóviles. Por supuesto que la Dirección de Vialidad de Argentina hizo un llamado a la precaución al volante, sobre todo en el tema de las autopistas, porque si bien cesaron las lluvias, se espera que en las próximas horas puedan seguir cayendo. Y para terminar esta síntesis internacional, nos vamos a trasladar a Brasil, porque lamentablemente el día de ayer ocurrió un accidente que vamos a revisar en las imágenes, donde un bus cayó desde un viaducto a una de las principales avenidas del acceso a Río de Janeiro, esto al sureste de Brasil, lo que provocó la muerte de al menos 7 personas e hirió a otras 9. Este automóvil, o sea, perdón, este autobús se levantó unos 20 metros más menos de las barreras de metal y cayó aproximadamente 15 metros, como yo les comentaba, a esta avenida principal de Brasil. ¿Cuál sería la razón para finalizar esta síntesis internacional? Testigos dijeron que uno de los pasajeros que se había negado a apagar, por supuesto su pasaje, se habría trenzado en una discusión con este conductor y lamentablemente habría desatado esta lamentable tragedia. Muy buenos días, buenos días, Felipe. Valeria, pero yo no puedo despedirme sin hacer al menos un comentario del pajarico, porque, o sea, ya habíamos visto la semana pasada este video donde se veía a Hugo Chávez llegando al paraíso y lo recibía el Che Guevara, lo recibía el expresidente Salvador Allende, en fin, lo recibía Simón Bolívar y ahora resulta que Nicolás Maduro, candidato oficialista, previo a las elecciones en Venezuela, que según las encuestas le está ganando a Enrique Capriles, ahora resulta que se le aparece como pajarico. Yo hacía tiempo que no escuchaba las apariciones, la última fue cuando Pablo Longueira dijo que se le había aparecido Jaime Guzmán y que le decía que tenía que perseguir al curajolo a propósito del caso Spineck, pero lo del pajarico a mí realmente me sorprende y yo creo que los venezolanos se lo compraron completo, al menos los que están para votar por Nicolás Maduro y los que todavía sienten la presencia de Hugo Chávez. La emotividad, eso un poco yo creo que... Hay que estar preparados, Valeria, porque lo más probable es que a Nicolás Maduro se le aparezcan una serie de animales, imágenes y todo eso, y hechos paranormales, como me apunta el editor, de aquí a las elecciones prontas en Venezuela. Gracias, Valeria. Buenos días. Bueno, eso en materia internacional, volvemos a nuestro país porque en el día de ayer era de esperar la comisión acusadora por la acusación constitucional que busca a la oposición en contra del ministro de Educación, Harald Beyer, son tres de la alianza, dos de la concertación, finalmente se rechazó. De todas maneras, la acusación se va a votar en la sala de la Cámara de Diputados mañana jueves. Veamos en el siguiente informe. Polémica generaron las declaraciones vía Twitter del diputado Sergio Aguiló, quien acusó de corruptos a dos de los integrantes de la Cámara de Diputados, porque habrían presentado licencias médicas para ausentarse de la votación del jueves, donde se va a definir la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer. Los sindicados por el diputado Sergio Aguiló fueron Fernando Mesa del Partido Radical y Cristian Campos del PPD, quienes fueron tratados como corruptos por no asistir a esta sesión. Según Sergio Aguiló, ambos ausentes habrían presentado licencias truchas para no asistir a esta sesión, lo que provocó su indignación no solamente en quien indicó estos dichos, sino que también en toda la bancada opositora. Ambos diputados fueron acusados por Aguiló de haber mentido a la ciudadanía por no apoyar esta medida, aunque ninguno ha prestado alguna defensa a los dichos del diputado del Partido Izquierda Ciudadana. Son una serie de mensajes que manifiestan la indignación de Aguiló, acusaciones graves que indican a dos diputados de la oposición como corruptos y que provocaron polémica en el mundo político. Bueno, para conversar acerca de este tema estamos con el sociólogo de la Universidad de Chile, Alberto Mayor. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero, ¿qué te parece toda esta polémica que se generó a propósito de las supuestas licencias truchas que habían presentado el diputado Mesa del Partido Radical y el diputado Campos del PPD? Ambos aclararon. Uno, entiendo que está en unas sesiones de quimioterapia en Estados Unidos, que va a llegar el diputado Mesa y el diputado Campos, que tenía una hernia y que por lo tanto pospuso para la próxima semana esa intervención. Mira, a mí me parece que fundamentalmente esto habla de ciertos implícitos que están en el Congreso y que dicen relación con el hecho de que efectivamente muchos diputados que desean votar, ya sea por iniciativa propia o por intereses ajenos, y que su sector político no va a votar del mismo modo, prefieren no asistir y buscan la manera de no asistir. Y me parece que eso es lo que está en juego. Y desgraciadamente estamos viendo que no se trata de que el diputado ejerza su rol, sino que se trata fundamentalmente de que busque la manera entonces de no ejercerlo para poder así generar los efectos que él busca. Ahora, a tu juicio, ¿corresponde la acusación constitucional en contra de Harold Bayer más allá de las declaraciones que ha dado la ex jefa de Educación Superior, Pinal Armanet, lo que dijo en el entero de la tercera y que generó muchísimo revuelo, desde Washington el ex ministro de Educaciones, Sergio Vitar, en el sentido que los ministros poco y nada pueden hacer respecto, por ejemplo, al tema del lucro y cerrar una universidad? A ver, seamos claros, la ley establece, y esto vale para cualquier funcionario público, que en vistas de la posibilidad de un antecedente de la comisión de un delito, necesariamente debes poner los antecedentes en manos de la fiscalía. Eso es así de simple, y resulta que al ministro se le entregaron antecedentes que podían configurar un delito por parte de ciertas universidades. Y por lo tanto, lo normal es que le hubiese pasado a la fiscalía esos antecedentes. Por lo tanto, desde el punto de vista del fondo legal, efectivamente la acusación constitucional tiene sentido. El problema de la acusación constitucional es que requiere, como es una acusación que tiene un contenido político, requiere dos cosas. Requiere, primero, que tenga, en términos de contenido, tenga sentido, y que tenga además un origen suficientemente validado políticamente. Como quienes le hacen la acusación constitucional, son personas que probablemente, en sus gobiernos, la consultación, hicieron exactamente lo mismo que el ministro, desoyeron las voces de denuncia, dejaron pasar los antecedentes, no hicieron nada contra el lucro de las universidades. Claro que pasó en 2004, que lo reconocía el propio ministro Sergio Vitar. A ver, aquí se han vendido instituciones sin fines de lucro en 100 millones de dólares. O sea, si alguien considera que eso no es un dato suficiente para saber de que se estaba lucrando, digamos, bueno, entonces tenemos un problema, porque evidentemente una fundación sin fines de lucro no puede valer 100 millones de dólares. Entonces, frente a esa situación, lo que hemos visto es que el conjunto de ministros que han pasado por la cartera, finalmente han hecho la vista gorda respecto al lucro. Este ministro lo ha hecho también. El problema de este ministro es que lo hizo después del momento donde ya el país asumió que esto ya era intolerable, era inaceptable, y por tanto políticamente es algo mucho más grave. Y suena razonable, entonces, de que vaya a la Constitución Constitucional. El problema es que la Constitución sabe que efectivamente aquí puede estar disparándose en el pie. Ahora, Alberto, esto, tú muy bien lo dices, es un tema político, por lo tanto se requieren los quórums. Y yo lo decía al principio de la conversación que la comisión acusadora, bueno, era evidente que iba a rechazar la acusación constitucional porque eran tres parlamentarios de la alianza y dos parlamentarios de la concertación. Ahora, esto pasa a la sala de la Cámara de Diputados y la concertación necesita la mayoría simple de los diputados presentes en la sala para aprobar esta acusación. Por lo tanto, basta que un diputado no esté, basta que un diputado presente una licencia médica para que, como en buen chileno, esto se vaya al carajo, desde la lógica de la concertación. Por lo tanto, ¿qué tanto se puede avanzar si es que solo esto depende de quórum? Es decir, ¿se corre el riesgo que efectivamente al ministro no se le acuse, dice llanamente, porque un diputado faltó, más allá de que efectivamente se logre comprobar que este ministro no hizo nada contra el lucro? Sí, efectivamente, tratándose de una acusación que es de corte político, bueno, esta fue una apuesta que la concertación hace con una razón de fondo, que es bastante evidente y que tiene que ver con la táctica política inmediata. O sea, el gobierno de Sebastián Piñera aparentemente ha logrado en los últimos meses, digo aparentemente porque yo soy un gran usuario de encuestas, pero yo objetivamente ya no las creo, o sea, ya tengo mis serias dudas respecto a lo que... Lo que pasó en las municipales, sobre todo. Sí, y sobre todo lo que pasó después de cómo se rearticularon cierto tipo de encuestas de un modo inadecuado. Pero lo interesante en todo caso es que, no obstante esta recuperación del presidente Piñera, la concertación dice, bueno, aquí hay una herida que fue la que sangró durante muchos años y que hizo que el gobierno llegara a niveles de popularidad bajísimos, cercanos al 20%. Esa herida seguramente tiene una costra todavía no totalmente cerrada y podemos volver a abrirla. Y esa herida siempre se abría por el lado del área de educación y con ministros cayendo. Y por tanto, la posibilidad de abrirla por esa área y hacer que un ministro pueda caer o quede tambaleando es una oportunidad importante. Y eso es lo que están haciendo. Ahora, eso es de alguna manera también instrumentalizar las lógicas del movimiento estudiantil y qué sé yo. Pero el movimiento estudiantil obviamente no va a estar en contra de lo que permita, digamos, ir avanzando en este proceso. Hoy día ya es algo que se estableció de que gran parte del espectro de candidatos presidenciales está hablando de educación gratuita y de fin del lucro. O sea, los estudiantes empiezan a ganar directamente esa posibilidad. Y a propósito de lo mismo, la expresidenta y ahora candidata presidencial Michelle Bachelet se refirió respecto al tema del lucro y dijo que su primer proyecto iba justamente a ese tema. Sin embargo, las dudas aparecieron. ¿Se refiere, crees tú, al tema del lucro de la educación superior y que la ley ahí está y hay que hacerla respetar? ¿O se refiere también al lucro en la educación particular subvencionada? Recordemos que el 50% de los colegios en nuestro país reciben aporte del Estado. Yo me imagino que se refiere allí donde no hay ley, porque el punto es que... O donde hay ley y no se respeta. Bueno, es que donde hay ley y no se respeta habría que hacer algo mucho más claro que es, en primer lugar, establecer además el conjunto de sanciones jurídicas que va a tener este tipo de actos y además eventualmente ir hacia el pasado y ponerse a revisar todos aquellos que lucraron de alguna manera y, por tanto, sancionarlo. Pero, efectivamente, a mí me da la impresión de qué se refiere. Pero eso es lo malo de cuando los discursos entran en una etapa, digamos, de vaguidad. O sea, efectivamente dice el fin del lucro en la educación. Bueno, pero entonces... Suena rimbombante y casi en la misma línea de lo que lograron instalar los estudiantes. Claro, pero no sabemos realmente si es así. Y avanzar en gratuidad. ¿Qué significa eso? Si quiere decir que, no sé, vamos a tener gratuidad para el 60%, ¿ya? Eso es algo que este gobierno ha ofrecido, digamos. O sea, la verdad es que no... Porque aquí se confunde una cosa, ¿eh? La gratuidad en realidad no es solamente que la persona que es el usuario no pague la universidad. Eso no es solamente lo que gratuidad significa cuando un sistema educativo no establece que la educación tenga un precio. Exacto. ¿Ya? Y que... Para eso también, Alberto, se requiere una reforma tributaria. Evidentemente. O algo primormano, al menos. Sí, sí, evidentemente. Ahora, no es tanto el problema de plata. Ojo, que Chile ya tiene un quinto del presupuesto en educación. Lo que pasa es que hay mucha plata que se gasta a partir del actual modelo educativo en cuestiones que, eventualmente, en un modelo distinto no sería necesario gastarla. Ahora, sí, evidentemente, se va a requerir una reforma tributaria porque es evidente que si uno mira el conjunto de medidas que se están solicitando por parte de la ciudadanía, hay mayor carga tributaria y, además, por una razón de fondo. Y es que si uno quiere mejorar las condiciones de igualdad, tiene que cambiar el sistema tributario, porque el sistema tributario actual en Chile es el único del mundo que prácticamente deja igual la distribución del ingreso antes y después de impuesto. Alberto, desde el punto de vista de la política ficción, que a los periodistas por lo menos nos encanta, y yo sé que a ti también, supongamos que la acusación constitucional pasa a la Cámara y el Senado la aprueba, porque los senadores en esta pasada son jueces. ¿Qué tanto cambia el panorama político del gobierno del presidente Sebastián Piñera? Uno, y dos, ¿qué tanto cambia el tema de la educación en Chile? No, el panorama para el gobierno sería un panorama muy complicado porque, efectivamente, aquí se requieren puntos de anubación, se requieren momentos en los cuales un proceso de denuncia, de debate público respecto a ciertos temas, se transforma, efectivamente, en algo objetivado. Por lo tanto, una acusación constitucional exitosa significaría un proceso objetivado e implicaría una nueva etapa, digamos, porque ciertas instituciones ya habrían dicho que esto es cierto y que esto es un problema real y que la denuncia de los estudiantes, por lo tanto, era completamente cierta, no solo en lo que la mayor parte de los chilenos considera que es cierto, sino que, además, ya en términos institucionales. Por lo tanto, eso significaría un salto significativo, pero, al mismo tiempo, si la acusación constitucional avanza, se abre una caja de Pandora, porque, evidentemente, si llega a funcionar, y esa es la razón por la cual hay algunos diputados de la Constitución que no quieren abrir esa caja de Pandora, esto va a terminar, obviamente, en una discusión respecto a... Bueno, ¿y tú qué? Más allá que no se pueda acusar constitucionalmente a exministros, porque... Evidentemente, más allá de que no haya posibilidades de entrar con cargos políticos hacia el pasado, pero, eventualmente, supongamos que esto avanza y se llega a la conclusión de que, además, hay un suficiente antecedente para también pasar etapas judiciales. Ahí sí se puede ir para atrás. Entonces, esto es una caja de Pandora, porque aquí lo que pasó es algo muy simple. En Chile se cometió un delito que fue validado por todas las autoridades políticas del país durante muchos años y que se aceptó. Todos sabíamos que las universidades eran un negocio, y resulta que se fue, y, de hecho, en los periódicos, las editoriales de los diarios decían, sabemos que es un negocio, debería ser legal, y, de hecho, ya... Entonces, simplemente no. Aquí el asunto es que se sabe que se cometió un delito sistemático y no se quiere, obviamente, asumir lo que significaría empezar a sancionarlo. El sociólogo de la Universidad de Chile, Alberto Mayor, con nosotros acá en una noche. Gracias, Alberto. Que estés muy bien. Bueno, en el día de ayer se dieron a conocer las cifras oficiales del Censo de Vivienda y Poblaciones de nuestro país. El presidente Sebastián Piñera, en una clásica salida de discurso oficial, dijo que lo más probable es que la cifra que se entregó en el día de ayer no sea la última e incluso más. Apostó que va a ser más. Bueno, si no lo apuesta él, ¿quién lo va a apostar? Digo yo. Este martes, el Instituto de Estadísticas INE dio a conocer los primeros resultados del Censo 2012, el cual determinó que la actual población de Chile es de 16.634.603 habitantes y el crecimiento de la población se redujo a un 0,99%, ubicando a Chile entre los países con menos crecimiento en Latinoamérica. Este dato despertó la preocupación del presidente Sebastián Piñera, quien durante una ceremonia realizada en el Cerro Santa Lucía, señaló que esto constituye a un llamado a revalorizar la maternidad. Otro dato importante fue el número de personas que reconocieron vivir con parejas del mismo sexo. Este grupo corresponde a unas 34.976 personas. El censo también arrojó que en el último año la población femenina es mayoritaria, esto a los 8.513.327 mujeres, contra los 8.059.148 hombres a lo largo del país. De acuerdo a esta cifra, en la última década las mujeres aumentaron en 873.523, en comparación a los hombres en 647.816. En cuanto a los inmigrantes, según el Censo 2012 suman un total de 167.729 personas de la población de 5 años o más que han ingresado al país y que tienen residencia habitual en Chile. Sobresalen los peruanos con un 23,61%, colombianos con un 11,30%, argentinos con un 9,33% y españoles con un 8,23%. En línea por medio de su sitio web ya publicó estos y otros resultados para todos aquellos que deseen ver el crecimiento de un país que va a enviar el desarrollo. Bueno, y todo esto en medio de la polémica que se generó luego que el pasado fin de semana una mujer de 53 años se suicidó en el hotel de un casino a la salida sur de nuestra capital. Ella aparentemente tenía rasgos de ludopatía, es decir, cierta adicción a los juegos de azar. Bueno, en el día de ayer el Ministerio de Hacienda junto a la Superintendencia de Casinos anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional y que busca regular la cantidad de tragamonedas que existen ilegalmente en nuestro país. Se habla de cerca de 200.000. La medida en contra de las tragamonedas ilegales en diferentes países es esta. En Chile hace un par de años también ocurrió lo mismo con 43 máquinas que operaban en pleno centro de Santiago. Pues bien, bastante agua ha pasado bajo el puente desde el 2009, como la proliferación de este tipo de máquinas. En la actualidad nos encontramos con salas de juegos y también almacenes con tres y hasta cuatro tragamonedas. Es por ello que para poner atajo a esto es que el gobierno anunció que enviará un proyecto de ley que regulará el funcionamiento de dichas tragamonedas. Una medida que solo regirá para las salas de juegos, dejando de lado los negocios y almacenes en tierra de nadie o al albedrío de los municipios, como ocurre hasta hoy. Va a haber salas de juegos con una patente especial que se va a crear en la ley para hacerlo lícito esta actividad, pero eso no incluye a almacenes que tengan un par de máquinas. Es un mundo mucho más amplio, mucho más vasto, difícil de regular. Hay que recordar que los juegos de azar en Chile están prohibidos por la legislación y esta iniciativa se concibe como una excepción a la ley, pero que a su vez lleva consigo la revisión del marco legal existente para perfeccionar y endurecer las penas. La ley permitirá la creación de una patente especial y las municipalidades podrán multar y regular aspectos como el orden y seguridad, exigencias sanitarias, acceso a menores y cercanías a colegios, entre otros temas. A través del pago de las patentes comerciales, obviamente hay un ingreso para los municipios. O sea, pagar los impuestos que pagan todas las empresas en Chile y el proyecto contempla la aplicación de impuestos específicos. Unas 200.000 solas máquinas traga monedas que hay operando actualmente en el país solo en las salas de juego. Sobre las existentes en negocio y almacenes, la autoridad las desconoce y es por ello que la ley no las contemplará. Lo que sí se sabe es que cada vez hay más personas que prueban suerte en ellas y que de a poco van convirtiéndose en adictas al juego. Casi todos los días. ¿Y cuánto rato estabas jugando? ¿Ah? ¿Cuánto rato estabas jugando? Una hora, hora y media. ¿Y ha ganado o no? Sí, de repente sí, de repente se recupera la plata. ¿Y cómo la sacan ahí del lugar? No, pues después de miedo de jugar, pierde y se va. ¿Y hay veces que ustedes han tenido que ir a buscarla? Sí, en la noche sobre todo. Si bien en este caso no se compara con el nivel de las apuestas que se llevan a cabo en los casinos de juegos, donde incluso hay jugadores que tras perder su dinero insisten en jugar apostando incluso hasta sus hogares, podríamos estar en presencia de una persona ludópata. La persona, más que sentirse hábil, que va a ir a ganarle al casino, en ese concepto racional de que voy a ir a ganar plata, él va a satisfacer un impulso, va a tratar de expresar una ansiedad que lo lleva a esa conducta. Dentro de las patologías asociadas a la ludopatía están los trastornos afectivos, la ansiedad, abuso de sustancias, déficit atencional y la depresión. Incluso el suicidio es intentado especialmente en las fases de pérdida, desesperación y rendición. Una patología que pudo haber estado presente en el fallecimiento de una mujer de 53 años quien fue encontrada a la madrugada del lunes ahorcada con el cordón de la ducha en una de las habitaciones del hotel del Casino Montichelo, en la comuna de San Francisco de Montazal, cuyos primeros antecedentes dan cuenta de que era ludópata y que tenía una millonaria deuda a causa del juego. O puede haber trastornos del ánimo, puede haber una eventual depresión que se asocia a un cuadro de ludopatía. Por alguna persona que, por ejemplo, cae en una experiencia de perder mucho dinero, de tener una quiebra muy grande, y si además tiene un cuadro depresivo, pueden haber ideaciones suicidas. Si bien en Chile existe la autoprohibición para ingresar a los casinos de juegos donde la propia persona bajo juramento ante notario público decide que no se le permite a su acceso, aún estamos muy lejos como sociedad para ayudar al ludópata, pero existen proyectos de ley que buscan avanzar en ello, así como regular el ejercicio de esta actividad económica que actualmente funciona, en muchos casos, de manera ilegal. Claro, porque hay que recordar que los casinos de juego en Chile están prohibidos, son ilegales, salvo los que están regidos por la superintendencia de casinos. Y es por eso que muchas veces se critica que en estos lugares donde existen los tragamonedas en distintos barrios, no solo en la región metropolitana de todo el país, bueno, se corren ciertos riesgos, como por ejemplo, que ahí van niños menores de edad y que efectivamente no están siendo regulados. Es por eso que el gobierno de alguna manera quiere regularlos, porque estamos hablando de máquinas que superan los 200.000, como yo lo decía al principio de la noticia. Otros señalan que por qué los casinos formales sí tienen esa posibilidad y que tienen que pagar ciertas rentas y por qué no estas personas que tienen su boliche, su almacén de barrio de la esquina y que además agregan estas máquinas tragamonedas que le permiten, por supuesto, aumentar sus recursos. La discusión está lanzada, vamos a ver en qué queda esta propuesta del Ejecutivo. Bueno, con la finalidad de combatir mejor la delincuencia, la Fundación Ciudad Justa planteó una distribución más equitativa de carabineros en las distintas comunas de la región metropolitana. Una vez más, la Fundación Ciudad Justa, creada por el exalcalde de Maipú y hoy candidato a senador por Santiago Poniente, Alberto Undurraga, entregó cifras que evidencian la pobre distribución de recursos en el Gran Santiago. Si la semana pasada fue con la inversión en obras viales, donde menos se necesitan, esta vez tuvo que ver con la escasa asignación de carabineros, donde sí son más necesarios. Es que es tremendamente inequitativa la distribución de carabineros en la ciudad. Mientras hay comunas que tienen un carabinero cada 400 habitantes, hay otras como Puente Alto, como San Bernardo, como otro conjunto de comunas que tienen un carabinero por casi 1.000 habitantes y en el caso de Puente Alto, por más de 1.300 habitantes. La cifra, asegura Undurraga, además coincide con que en los lugares donde menos carabineros hay por persona. Los índices de victimización, es decir, familias en que al menos uno de sus miembros ha sido víctima de un delito, son mucho mayores. En aquellos lugares donde hay menos carabineros por habitante, tiende a haber una mayor victimización. Por lo tanto, entonces, un llamado a las autoridades de gobierno, también al Parlamento, a cambiar la forma como se asigna el número de carabineros. Carabineros tiene una fórmula con bastantes indicadores. Uno, el número de habitantes, otro, la extensión geográfica, otro, la propiedad que haya que proteger, otro, los eventos, un conjunto de factores. Yo no quiero que cambien los factores. Lo que queremos es que el factor principal sea el número de habitantes. En este nuevo informe se repite la desigualdad en ciertas comunas, como Puente Alto, San Bernardo, Pudahuel, Huechuraba y otras. Y no solo se reiteran este tipo de cifras, son también comunas, por ejemplo, con menor cantidad de farmacias. Algunas, incluso según informes del Ministerio de Economía, simplemente no tienen este tipo de locales. Undurraga advierte una suerte de discriminación a la hora de la distribución de recursos en estos aspectos. Las cifras dan cuenta de una discriminación en cómo se asigna el número de carabineros. La injusticia en la ciudad se ve prácticamente en todos los indicadores. Uno de ellos también es farmacia. Y no solo el número de farmacia, sino que la atención y el horario de atención de esta. Hay algunas comunas donde aparece el número de farmacia y aparece existente, sin embargo, el horario de atención también es menor respecto a otras. Desde la Fundación aseguraron que seguirán recopilando este tipo de información y buscarán las vías para lograr que se establezcan políticas públicas para remediar estas desigualdades. Imágenes de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en Pedro Aguirre Cerda con departamental a un cuarto para las ocho de la mañana. Comienza a aparecer la luz día de esta jornada, día miércoles 3 de abril de 2013. A esta hora, en la capital, según la Dirección Meteorológica de Chile, hay 13 grados. La humedad relativa llega al 77%. Les recuerdo que hoy la máxima probable para la capital, 27 grados. Otra vez Chile en el top 10. Dirán ustedes, claro, a propósito del año 98, que Marcelo Ríos llegó a ser el número uno del tenis mundial. No, esto es una mala, una pésima noticia. ¿Por qué? Bueno, porque Chile efectivamente está en el top 10, pero de los países con mayor obesidad en el mundo. Según información publicada por la Organización Mundial de la Salud, desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. En 2008, 1.400 millones de adultos tenían sobrepeso. Dentro de este grupo, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos. El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas humanas que la insuficiencia ponderal, es decir, el bajo peso. En Chile, según los datos de la OMS, en el año 2012, el 42,8% de la población sufría de sobrepeso, mientras que el 28,7% padecía de obesidad. Para saber si el nivel de grasa acumulada en el cuerpo sobrepasa lo recomendado, se calcula el índice de masa corporal a través de una sencilla operación matemática. El peso se divide por la altura al cuadrado. Si el resultado varía entre 25 y 29,9, la persona tiene sobrepeso. Ahora, si el resultado es de 30 o más, sufre de obesidad. La diferencia entre el sobrepeso y la obesidad es que en el sobrepeso todavía uno podría decir que no necesariamente te tienes que enfermar. En cambio, cuando ya estás calificado como obeso, tienes un alto riesgo de enfermar de cosas serias. La cultura alimenticia de los chilenos, explicó la nutrióloga, Es una de las principales causas que explican los preocupantes porcentajes de sobrepeso y obesidad que se observan en el país. Especialmente en la población chilena, de los alimentos más relacionados con los niveles de sobrepeso y obesidad que tenemos, están las bebidas altas en azúcar, está el consumo excesivo de pan, está el consumo frecuente de lo que llamamos comida chatarra y también de alimentos altos en azúcares, como por ejemplo del tipo confitería, dulces y golosinas. El sobrepeso es considerado una de las enfermedades no transmisibles que genera otras complicaciones, como las fallas cardíacas o la diabetes. Cambiar los hábitos de alimentación, consumir frutas y verduras, hacer más deportes y llevar un apropiado control médico son algunas de las medidas que contribuyen a controlar esta enfermedad. Pero sobre todo, comenta Karim Papa, se debe educar a los niños para evitar desde el principio el desarrollo de esta afección. De las cosas más importantes es fijarse en el hábito alimentario de los niños desde que son muy pequeños y acostumbrarlos a comer principalmente verduras y alimentos que sean bajos en grasa y sobre todo no acostumbrarlos a comer dulces. A pocos días de celebrarse el Día Mundial de la Salud, estos son los consejos que le invitan a cuidarse, a preocuparse por su familia y sobre todo a mantener una buena calidad de vida. Bueno, y para conversar acerca de este tema, de hecho acá los muchachos están sacando calculadora y todos bajan la vista una vez que les da el resultado, vamos a conversar con la nutricionista Nelva Villagrán, vicepresidenta del Colegio de Nutricionistas de Chile. Nelva, muchas gracias por estar acá con nosotros en Nora 7. Gracias a ustedes. Bueno, es peso dividido por la altura al cuadrado, eso es para establecer el índice de masa corporal y de ahí uno establece si es que está con sobrepeso, es obeso, hubo obeso mórbido. ¿Estoy bien? Sí, sí, está bien. Puedo hacer el cálculo, no por ser egocéntrico, pero para más o menos saber. Entonces ese peso... ¿Cuánto mide esto? Yo mido un metro noventa. Tienes que multiplicar... Sin tacos. ...uno punto noventa por uno punto noventa. Uno punto noventa... Por uno punto noventa. Por uno punto noventa. Ya, eso te va a dar un número. Sí. Entonces ahora divides lo que pesas por ese número. Ah, dividido lo que pesas, o sea, noventa dividido por... ya. O sea, noventa, perdón, no, no, ojalá, no. Ochenta y cinco, lamentablemente, dividido por... Por el número que te dio la talla al cuadrado. Dividido por tres punto sesenta y uno, veintitrés punto cinco. Ya, estás bien. Estoy mal, estoy en el borde. No, lo que pasa es que la media debiera ser veintiuno, veintiuno coma siete. Veintiuno coma siete es la media. Claro, entonces podrías tratar de bajar un poquito para estar más cerca de la media. Ok. Porque el estar muy cerca del límite superior te tiene así como agarrado a punto de caer. Porque se habla... Entonces si te comiste un chocolatito, puedes pasar a la otra cifra. Ahora, esto que estamos viendo acá, veintitrés punto cinco, estamos, como dice, cerca del rango superior, pero... Sí, pero bien. Pero se habla que el veintiocho coma siete por ciento de la población chilena está con sobrepeso. ¿Eso es un dato relevante? Por supuesto, porque este sobrepeso ha ido en ascenso. La población no ha bajado de peso a pesar de los esfuerzos de múltiples programas de salud, de distintas iniciativas, y sobre todo se están trasladando las enfermedades de adultos a la niñez. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo niños que ya tienen hipertensión, resistencia insulínica, alto colesterol, enfermedades de personas mayores en niños. Ha aumentado también la diabetes en Chile. Mira, la primera etapa para llegar a la diabetes es la obesidad. Luego viene la resistencia insulínica, luego la diabetes. Y si ese diabético no se cuida, puede venir diálisis. Ahora, uno ve en la prensa, y de hecho ahora yo estaba revisando los diarios, la cantidad de personas, por ejemplo, que van a participar de la Maratón de Santiago. Cada vez más la gente, yo trato, no troto, los fines de semana, y veo cada vez más gente haciendo actividad física, pero eso aparentemente no se conlleva finalmente con la alimentación. Es decir, igual la gente se alimenta más mal que actividad física que realiza. Sí, lo que pasa es que hay gente que hace actividad física esporádicamente. Y la idea es tener algo que mueva el cuerpo en forma constante y frecuente. No necesariamente un deporte, ¿ah? Puede ser caminar, bailar, subir escaleras, bajar escaleras. O sea, porque siempre se dice que hay que hacer un deporte, pero no es necesario hacer un deporte. Basta con caminar y hacer otro tipo de ejercicio. Hay gente que no tiene tiempo de hacer deporte, pero sí tiene tiempo de no tomar el ascensor, de caminar hasta la puerta del supermercado. Hay distintas formas de moverse. Una de las cosas importantes es la medida de cintura. Cuando el tejido adiposo se acumula a nivel de abdomen, hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que cuando se acumula a nivel de muslos. Ahora, para terminar, Nelva, ¿qué tan efectivo crees tú que puede ser el plan Elige Vivir Sano? Que es este plan que ha lanzado el gobierno, te lo pregunto. Porque muchas personas no tienen la posibilidad de elegir qué comer, sino que comen lo primero que les llega. Y habitualmente lo primero que les llega en esos casos son comidas ricas en grasas, ¿no es verdad? Bueno, yo creo que los hábitos alimentarios se educan. Y se educan desde la niñez y desde el hogar. Ningún plan, ningún programa, ninguna política va a funcionar si no hay educación. Y esta educación debe ser a todos y masiva, partiendo por los niños. Pero los niños están en un entorno de docentes. Hay que educar a los docentes. Hay que educar a la abuela que cuida al niño cuando no están los padres. Hay que educar a los padres. Nelva Villagrán, vicepresidenta del Colegio Nutricionista de Chile, conversando con nosotros en Hora 7. Muchas gracias, Nelva. Gracias. Que estén muy bien. Buenos días. Y el informe del tiempo en Hora 7. Arica, nublado, mínima de 18, máxima probable para hoy 23. Y Quique, 17, máxima de 22. Está triste, Quique. Luego la eliminación del cuadro local de la Copa Libertadores de América. Antofagasta, nublado también, mínima de 15, máxima de 19. Y La Serena, mínima de 11, máxima de 20. Cielo nublado en la zona norte de nuestro país. Mal Paraíso estará con sol, mínima de 10, máxima de 22. Santiago, mínima de 9 grados, máxima de 27. Para hoy en la capital, Rancagua. La ciudad histórica, mínima de 8, máxima de 26. También cielo despejado. Y Talca, mínima de 17, de 7, digo, máxima de 27 grados para este día miércoles. En la zona sur de nuestro país, Concepción. Mínima de 11, máxima de 20. Cielo despejado, Temuco. Mínima de 8, máxima de 24. Cielo despejado, sin nubes, Puerto Montt. Mínima de 9, máxima de 18. Y Punta Arenas, nublado. Mínima de 10, máxima probable para hoy 15 grados en Punta Arenas. Y los diarios que faltaban en sus portadas. Publimetro, 37% de los chilenos no puede mandar un email. Ayer se entregaron los resultados completos del Censo 2012. La mayoría de los adultos mayores no sabe navegar en Internet. Chávez visitó a Maduro. Pero, ¿cómo dirán ustedes? Sí, lo visitó. Se me salió un gallito, pero no como gallito, sino como un pajarito chiquitico, dijo Nicolás Maduro, el candidato oficialista. Se tiñó de azul. Qué bonito, ¿ah? La moneda en el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Qué lindo es el color azul. Qué linda se ve la moneda de ese color. Le faltó, tal vez, un poco de rojo. Una U habría sido ideal. Vamos con las últimas noticias. ¿Qué es lo que dice hoy el diario Las Últimas Noticias? Censo 2012. Se parece a la Antonella, pero no es la Antonella. El salto de las chilenas. Trabajan más, tienen menos hijos y se hacen cargo del hogar. Dice en su portada Las Últimas Noticias, Carola Gutiérrez recuperó su plata hackeada. Claro, porque el banco, mientras se investiga, le devolvieron hasta el último peso en este denominado abono de confianza. Pegas por hora para universitarios y Suprema ratifica penas a militares por filtrar fotos hot de tenientes. ¿Se recuerdan de esta subteniente del ejército que denunció que le habían sacado unas fotos hot desde su computador? Bueno, la Corte Suprema ratificó la sentencia en contra de los culpables. Vamos con el diario popular. La cuarta. Escuchen, Colocolinos. De aquí sale el Mesías. Colocolo ya cortó que de este par salta el hombre con la pala para tapar el hoyo. Fernando Vergara o el fantasma Figueroa en Cobreloa deben estar muy contentos. Tremenda historia de amor entre un peque y el pingüino que rescató. Son los titulares principales que aparecen en el día de hoy en el diario La Cuarta. Longton la tiene hecha con Melina. Ah, esta chiquilla del reality, del reality, sí. Qué bonito, qué bonito. ¿Pero Longton Andrés o Longton el otro? Ah, o sea, un clavo saca otro clavo. ¿Y Vilma González dónde quedó? Me pregunto yo. Bueno, incluso va a tener los detalles. Tenemos chistes, vámonos chistes, reámonos un ratito. La tercera. Kirby. Oye, leer un chiste no es fácil, ¿eh? Prometimos no elaborar las listas entre cuatro paredes. Salgamos a la terraza. ¡Ja! A propósito de las terrazas, los restaurantes para los fumadores. Un chiste muy actual. ¿Vamos al Mercurio? ¡Vamos al Mercurio! ¡Confirmado! Fue suspendida la exposición de Modigliani en Chile. Es buena igual, ¿eh? El humor diferente del diario Mercurio. ¡Nos vamos! Le recuerdo que la temperatura máxima probable para hoy en la capital, 27 grados. La temperatura mínima de hoy se registró a eso de las seis y tanto, cerca de nueve grados. A esta hora en la capital, según informa la Dirección Meteorológica de Chile, hay 12 grados tres décimas. Y lo me alcanza al 80%. Para las viudas de Patricio Muñoz, le recuerdo que él está en Ecuador, porque recordemos que este fin de semana hay Copa Davis, así que él se integra Tipín Martes, si no me equivoco, señor editor. No, Tipo Martes está con nosotros nuevamente Patricio Muñoz. Pero quien ya llega, ya están instaladas Mujeres Primero, junto a Yanil Leal de Un Rojo Furioso y a Antonella Ríos, digo, de Un Negro también Furioso. Mujeres Primero, nos vemos mañana, que estén muy bien. Chau, chau.